Hola, ¿cómo estás Meli? Por el arpa. Por el rincón del arpa. Con un brindis, así ha comenzado este décimo festival de cine de Tarazona, que hasta el 24 de agosto llena de comedia y rostros conocidos la ciudad. El actor Gorka Ochoa ha disfrutado de un paseo por el centro comercial abierto, acompañado por su pareja, la también actriz Eva Ugarte. Han descubierto una cara que desconocían de Tarazona. No, es lo que nos faltaba, porque la hostelera así, de restaurantes y bares nocturnos, algunos también, y hoteles, que también hemos pasado por varios, pero sí, el pequeño comercio este, que es el que da vida al final a un pueblo y que hay que apoyar y seguir empujando, pues lo estamos conociendo a más gente majísima y encantados, la verdad. Nos están haciendo como Navidad en verano, con mogollón de cariño, la gente desde el corazón, está siendo muy bonito. Pues no, así tan, pues a lo mejor que te las mandan, o te las dan, pero así de cercano, de me gustas, ahí con la sonrisa. Conocer a la gente y que nos expliquen lo que hacen y tal, y no, no, muy interesante, muy interesante. Sí, 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 de todo, y mucha calidad. Nos han recibido con un vino y un tomate y un aceite, que madre mía. Luego postrecitos, ropas, de todo, de todo, la verdad que muy interesante. Conocer a la cara, todo bien. Los seguidores del genial actor que da nombre al festival Paco Martínez Soria también han tenido su dosis de humor con la película La ciudad no es para mí y su tocayo, el famoso Paco León, ha acaparado todas las miradas en la gala de inauguración en la que ha recibido el premio Nueva Generación de Comedia. Estoy encantadísimo y impresionado por el cariño de la gente y del recorrido que hemos tenido del hotel aquí, ya ha sido un recibimiento espectacular. El orgullo de que alguien haya considerado que vosotros hayáis considerado que soy el representante de la nueva comedia o de los nuevos cómicos, pero como te decía antes, yo me siento también, me gustaría verme en un espejo como este. Un galardón que ha recibido de manos de su compañera de profesión y amiga Yolanda Ramos, con quien se hizo famoso con el programa Mozapín. Es un tío que nunca para de trabajar, es constante, 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 constante y además es trabajador desde que se levanta hasta que se va a dormir. Entonces creo que eso es lo que yo, por ejemplo, tendría que aprender mucho de él, soy mucho mamá. El amor no es lo que era abierto el certamen de largometrajes, provocando las primeras filas para conseguir entrada en la taquilla del teatro. Su director y productora han presentado la cinta que todavía no se ha estrenado en los cines. Una comedia de medios tempos, de sonrisas, yo espero que la gente se lo pase muy bien, también un poquito más porque tiene largos tempos y estamos muy contentos de estar en toda la zona porque es un festival de comedia y justamente han valorado la parte cómica o la parte de comedia de la película. Un reparto de lujo, en una producción que no es tan de lujo, pero la verdad es que tuvimos un reparto que tenemos que agradecer muchísimo, con la colaboración especial incluso de José Coronado y bueno, lo importante es que guste la película. La película llegará a la cartelera en otoño, pero los espectadores de Tarazona ya la han podido disfrutar en un festival que este año ha soplado las velas de su décimo aniversario. Se proyecta una imagen muy positiva de la ciudad de Tarazona, de la cultura y de sus gentes en definitiva. Tenemos un rico patrimonio histórico-artístico, un entorno natural de la comarca de Tarazona y del Moncayo idílico. Más de 4.000 personas pasarán hasta el sábado por el Teatro Bellas Artes, epicentro estos días del mejor cine de comedia español. Gracias. Gracias.